Doctor Julio Isaac, en las últimas semanas se han registrado aumentos de casos de COVID-19 en algunos puntos del país, fundamentalmente en Buenos Aires. Queremos conocer cuál es la situación en Villa Constitución, en el departamento. Hola, muy buenos días. Sí, así tal cual lo comentás, Víctor, hay un aumento en el número de casos fundamentalmente en lo que es provincia de Buenos Aires y más en lo que es AMBA y, digamos, toda la parte de provincia, vecina capital. Nosotros no escapamos a esa realidad en Santa Fe, donde se ve una duplicación, inclusive en algún momento se triplicaron los casos detectados por semana, pero no estamos a la misma altura que Buenos Aires. Lo que sabemos hasta el momento, que sigue siendo variantes o subvariantes de la cepa Omicron, que tienen una mayor contagiosidad, pero afortunadamente, gracias a Dios, no implican, digamos, mayor severidad o gravedad de los casos. De hecho, nosotros en particular no tenemos hoy internados ni en terapia intensiva ni en la sala casos COVID. ¿Qué cantidad de casos se han dado en las últimas semanas aquí en la ciudad? Con respecto a los hisopados, que son los que nos dan la certeza, digamos, de los casos, nosotros no tenemos, o sea, nos mantenemos en protocolo y solo se hisopan las personas con síntomas o signos compatibles con una enfermedad tipo influenza, donde podemos sospechar COVID y que tienen o factores de riesgo o están internados, negativos. ¿Y se puede frenar de algún modo este aumento progresivo de casos? A ver, el se puede frenar tiene que ver con, como ya nos han sugerido las autoridades, y es lógico, volver un poco al uso del cubrebocas o de barbijo, mantener una actitud de alguna especie de distanciamiento, cosa que, por lo menos en los ámbitos hospitalarios, no hay formalmente una directiva, pero se están evaluándola. Como no representan severidad estos casos, transcurren hasta ahora como cualquier otra virosis que estamos ya acostumbrados a que circulen, no solamente el COVID, sino también los adenovirus, los rinovirus, la influenza, la gripe, que viene un poco más tarde, no tanto en época invernal. Pero bueno, la vacunación se sigue insistiendo, estamos aplicando el tercer refuerzo, que sería la quinta dosis. En este momento tenemos Moderna, para los mayores de 50 años, y para las menores de edades con factores de riesgo tenemos Pfizer, dosis pediátrica. Doctor, ¿los casos que hay actualmente requieren mucha fiebre, dolor de garganta, hasta neumonía, o son mucho más mínimos, digamos, que no tienen muchos? Los casos que se internan, nosotros no tenemos internado, pero sí estamos en contacto siempre con todos los directores o los hospitales del departamento, perdón, del departamento de la provincia, y los casos internados son los que generalmente se internan. Por otra causa, simultáneamente transitan un COVID y sufren las complicaciones de la comorbilidad que tienen. Y ahí sí es donde se puede ver una neumonía bilateral o no. Pero la inmensa mayoría ocurre como un cuadro de tipo viral, de tipo respiratorio, catarral, hay encefaleas, puede haber algún tocamiento gastrointestinal. O sea, no hay mucha diferencia. Lo que no se ve tanto, como se vio con las otras cepas, con la delta fundamentalmente, es la anosmia y la egeusia, o sea, la pérdida de olfato y del gusto. Doctor, como usted decía, este pequeño o leve brote de casos se está dando también en momentos en que también se registran otros tipos de influenza, ¿no? También hay otros tipos de gripe que no llegan a ser COVID y que también se manifiestan de manera más severa que en otras ocasiones. Sí, lo que se ha detectado tiempo atrás fue gripe A. Los lugares donde hacen un seguimiento epidemiológico con determinación, sí. Normalmente nosotros, salvo el caso, digamos, de una necesidad por la severidad del cuadro, por la existencia de comorbilidad o el requerimiento de internación, hacemos los paneles virales y que en pocas horas tenemos los resultados. Entonces, se pudo haber detectado y de hecho está registrado gripe A y también los otros tipos de influenza, sí, que son varios, pero la vacunación sigue siendo muy efectiva, por lo menos para evitar las formas graves, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta de la población ante la propuesta del Estado de que se aplique la quinta dosis? Está respondiendo bien porque también se ha manifestado mucho miedo en los últimos meses y mucha gente se mostró reacia a aplicarse esta vacuna. Es una buena pregunta, Víctor. Nosotros pasamos por varios picos y bases, por así decírtelo. Empezó una ola de desconfianza total, una serie de comentarios que no reflejaban un criterio científico, sino parecían más una cuestión emocional, afectiva, que tengo miedo, que no, que me dijeron, que le ponen esto, que le ponen aquello. Toda una cuestión y nosotros debemos ser siempre, regirnos estrictamente como hombres de ciencia por el rigor científico y la evidencia que tenemos. Siempre dijimos que hasta son nuevas las vacunas, se hicieron en un tiempo muy corto, récord, que fueron autorizadas, no aprobadas, pero que era la única herramienta que teníamos y la evidencia científica a la fecha demostró ser lo suficientemente seguras comparado con otras vacunas y con la incidencia de otras patologías, sigue siendo mucho menos la incidencia que se puede inculpar a la vacunación que la evolución o el curso natural de la patología X en sí misma, cuando hablaban de las cuestiones cerebrovasculares o infartos de miocardio, etcétera, etcétera. No se pudo demostrar a la fecha que la vacuna produce más de esos efectos que lo que espontáneamente se da en la población o lo que otra vacuna lo produce. Eso con respecto a la protección, eso con respecto a seguridad, y con respecto a la protección, le hace, porque se contagiaron muchos, porque muchos lo pasaron, también por la vacunación, los contagios disminuyeron notablemente y ahora que hay este repique de casos, de aumento en el número de casos, afortunadamente, gracias a Dios, ninguno son de características graves. ¿Quién no se aplicó aún la quinta dosis y está confiado porque ya tiene cuatro, por ejemplo, esas dosis que recibió, van perdiendo fuerza con el correr del tiempo? Bueno, lo que se sabe hasta ahora es, a igual que el comportamiento de los virus tipo influenza, todos los años se renuevan las vacunas, porque van cambiando, tienen esa capacidad de mutar y de enfermarnos igual. Entonces, todos los años se va cambiando y hay que vacunarse. Hasta ahora lo mismo está sucediendo con esto. Se estima entre nueve y doce meses la protección, tiempo más, tiempo menos, según los estudios que están, y siempre estamos ahí a la expectativa, porque esto sigue y las conclusiones, a medida que pasen los meses, los años, van a ir sumando información, y si en algún momento tenemos que dar marcha atrás a uno u otro tipo de vacunas, porque la evidencia dice algo diferente, o al completar el estudio nos habla de efectos que no serían beneficiosos, tendremos que ir marcha atrás. Y si, por lo contrario, sigue habiendo evidencia que inclina la balanza a favor de vacunarse, seguiremos vacunando. Doctor, ¿sabe cuál es la situación en este momento en otros países en cuanto a brotes o no de COVID y también a la vacunación? Hubo brotes en India, hubo brotes en Estados Unidos. Con respecto a la vacunación, nosotros somos uno de los países que más vacunados tenemos, por lo menos en número de dosis de refuerzo. Cuando nosotros estábamos aplicando la cuarta dosis y el segundo refuerzo, muchos europeos tenían solamente la primer refuerzo, o sea, la tres dosis. Y acá inclusive me acuerdo que una vez, no sé si con vos haciendo una nota, me preguntaron de la octava dosis. Yo creo que esto vino para instalarse, ya está instalado, y todos los años va a seguir y se va a incluir en algún momento en el plan de vacunación. Por lo tanto, hoy por hoy, si la pregunta es, ¿se sugiere la vacunación? El refuerzo, mal llamado quinta dosis, sí, se sugiere. Usted, al comienzo de la nota, hablaba del tema de los barbijos. ¿Qué pasa ahora con las altas temperaturas, la cantidad de gente que va a piletas y todo eso, que está todo amontonado por ahí? No creo que vayan con barbijos a las piletas, ¿no? ¿Cómo se resuelvería eso? A ver, para resolver... ¿Eso qué significa? Más o menos cantidad de contagios. Es indudable. Ahora bien, eso debe ser una decisión tomada desde el Ministerio de Salud de Nación, aceptado por el Ministerio de Salud de Provincia, o directamente la directiva desde Nación, en función de la realidad epidemiológica que tengamos, de volver a las restricciones como fuera en época de pandemia. Hoy por hoy no hay una justificación hasta ahora. Eso siempre, creo que siempre, sin duda, están en alerta y en estudio y en vigilancia constante. Estamos expuestos a esto, a recibir las directivas. ¿Eventos como el Mundial de Fútbol también puede ser un caldo de cultivo para el COVID? COVID y cualquier otra patología transmisible. Todo lo que tenga que ver con la concurrencia masiva, la cercanía entre personas, donde estamos hablando fundamentalmente de una virosis que sabemos que son altamente transmisibles. Imagínate sarampión. Si fuéramos en una epidemia de sarampión, estaría, pero el mundo entero, porque es muy contagioso. Entonces, COVID, si bien es contagioso también, no tiene el N, la contagiosidad que tiene sarampión, pero con vacunas y con haberlo ya tenido, que la gran mayoría de la gente ya lo padeció, inclusive pasó asintomáticamente, tiene una protección no despreciable. En otro orden, doctor, ¿continúan las campañas de vacunación contra la polio, contra el sarampión? Se terminó el domingo este la vacunación con la triple viral que acabas de mencionar. Villa Constitución llegó a un 80%, un número aceptablemente bueno, lo ideal hubiera sido un 100 de lo propuesto, pero bueno, fue un trabajo muy intenso, muy agrado de destacar, que trabajó la gente de vacunación, también unidos a la Secretaría de Salud del municipio, hicieron trabajo en terreno, casa por casa, ir a buscar a la gente porque no concurrían. Hoy por hoy, porque me hiciste esa pregunta con respecto a la vacunación COVID y al resto de vacunas, la gente empezó a concurrir de un modo muy, muy importante. Gracias.